La llegada de los candidatos a la Gobernación de Santander al debate de la decisión con sus equipos de trabajo daba el inicio al espacio pre-debate en las instalaciones del Campus Olga Lucía de la Universidad de La Paz en Barranca Bermeja. El primero en arribar fue el candidato Mauricio Quiñones, quien se mostró optimista frente al evento. Y es un gran espacio para que toda la provincia de manera general y el departamento sepa quiénes somos los candidatos, qué proponemos cada uno de nosotros, quiénes están detrás de cada una de las propuestas y los candidatos para que tomen la mejor decisión para el departamento. Seguido el candidato José Domingo Cortés arribó al Campus Unipaz asegurando el gusto pero el espacio para debatir y conversar. Yo sí tengo uno de los mayores intereses de participar, de poder conversar con los mismos candidatos y que las gentes conozcan cuál es nuestro interés de llegar a la Gobernación de Santander. Ferley Sierra, con pocas palabras al llegar, fue el tercero en arribar con su equipo de trabajo. Disponible siempre, darle la cara a la ciudadanía, contarles qué es lo que tenemos preparado el departamento de Santander y cómo lo vamos a hacer. Pasada las 7 de la noche, arribó el candidato Héctor Mantilla, que con un claro mensaje resaltó la importancia de la actividad. Como lo hemos demostrado durante toda esta campaña, con propuestas concretas, claras y concisas para el Magdalena Medio Barranca Bermeja, hemos planteado por primera vez un plan de cara a Barranca Bermeja y de cara al río Magdalena. Y en ese proceso esperamos hoy debatir con argumentos, con cifras, con realidades, mirando a los ojos a los santanderianos y a los barranqueños, nuestras propuestas, nuestro plan de gobierno y también los planes de gobierno de los demás candidatos que hoy, viniendo acá en gesto de respeto con Barranca Bermeja, creo que nos queremos comprometer con este hermoso distrito que ha estado desconectado de Santander por mucho tiempo y que hoy, en nuestro caso, queremos conectarlo. Finalmente, arreglaron los candidatos Luis Rangel y Julián Silva a cumplirle la cita a los santanderianos. Me llamo Luis Alfredo Rangel Villarreal y la expectativa que tengo es que aprendamos desde estos medios a conocer exactamente quiénes son nuestros candidatos, a qué le apuestan y conozcan de dónde viene y a quién pertenece y qué lo están patrocinando. Bueno, es el segundo debate que hacemos en Barranca Bermeja. Yo creo que es la oportunidad de que todos los habitantes del Magdalena Medio puedan medir realmente el calibre de los candidatos a la gobernación. Espero que hayan venido todos, espero que sea un debate respetuoso, espero que sea un debate en donde primen las ideas. Podremos tener seguramente diferencias, pero es clave que se mantenga el respeto y la cordialidad entre los candidatos. Es una manera de dar ejemplo a los ciudadanos y de promover precisamente la paz y la concordia que falta que nos hacen en este país. Seis de los ocho candidatos a la gobernación de Santander fueron los encargados de desarrollar el debate de la decisión de cara a las próximas elecciones del 29 de octubre.